En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo, aquellos que pasaron en la piel. En el cielo, en el cielo, en el cielo, donde su vida fue la miseria, a los valles, unidades. En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo, donde su vida fue la miseria, a los valles, unidades. En el cielo, 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 donde su vida fue la miseria, a los valles, unidades. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!